Si fuimos algo que no está La CGT Nacional resuelve Punto primero Tener por normalizada la Delegación Regional Río Negro Punto segundo Reconocer las autoridades electas en el penario realizado el 15 de agosto del 2008 Encabezada por el compañero Luis Melis, Sindicato de Camioneros Para ocupar el cargo del Secretario General de la misma Y al compañero Guillermo Pereira, Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gas Privados En la Secretaría Junta Saludo atentamente Hugo Antonio Moyano, Secretario General de la Secretaría de la República Hemos ido trabajando en conjunto lo que estamos diciendo actualmente en la prensa. No es en vano que en estos otros años que hemos estado al frente de la TGT, haber entregado casi 2.500 viviendas, es un caso insólito en el país. Nadie, que no tengamos conocimiento, nadie lo ha hecho. Al margen de todas las otras cosas que hemos conseguido a través del gobierno, que en este momento es radical, ¿no? Y lo que hemos conseguido en estos cuatro años que pasamos también. No está a la vista porque quizás nosotros pescamos por allí y no nos damos tanta información. Pero hemos ido respondidos, todos los que saben que el gobierno ha respondido, por eso el acompañamiento que hemos tenido con él. También yo personalmente y la Secretaría sabe que vamos a seguir acompañando un compromiso que nos venimos repitiendo cotidianamente sin tener actuado nada, porque él sabe que mañana nos puede agarrar el raque, como dice, en la jerga común nuestra. Y bueno, pero sabemos que va a cumplir, que ha cumplido todo lo que pedimos. Vamos a formar viviendas, vamos a educación, salud. Vamos a la conclusión que tenemos nuestros visitados, los trabajadores. Los primeros pasos que hemos resuelto, o bueno, que ha resuelto el señor gobernador, fue la ascensión o asunción o generación de cargos de nuestro compañero Acuña, la integración de el transporte de compañeros 92, la incorporación de Ismael Estancura, la área de trabajo. Y bueno, y quedaron otros puestos más que seguramente en el transcurso de este año van a ser ocupados por esto, por el organismo que conduce a la CGT. Así que extendernos mucho más, agradezco muchísimo la presencia del señor gobernador. Ahí se le dio la nota con el compañero Zúñiga de todo lo que hemos venido haciendo con la tabla que ligaba a la CGT. Así que lo único que nos queda es poder ponernos a trabajar y trabajar en serio. Ahora tres días se firmó un convenio por la Universidad Nacional de Tomahue que también es histórico para la CGT, un convenio de capacitación donde nos va a permitir capacitar a los dirigentes sindicales y trabajadores, también es bueno. Así que vamos a aprovechar todo lo que tenemos y comprometer al señor gobernador. Comprometemos, nos falta casa, nos falta... Nos falta muchísimas cosas, pero sé que despacito lo vamos a conseguir. Así que muchas gracias por su presencia, gracias señor gobernador y a la directora de la Universidad Nacional de Tomahue. Así que mis felicitaciones a Rubén, a Guillermo, ahí luego de llegar a Walter, tarde, llegó tarde el avión del problema. Y a Ovidio, desearles realmente toda la suerte en esta conducción y ratificar el compromiso que seguramente CGT y gobiernos de la provincia de Rubén ya lo tienen en dos temas que para nosotros son políticas de Estado. Seguir combatiendo el trabajo en negro, que por más que tengamos uno de los índices más bajos del territorio argentino, sigue siendo un flagelo en el cual el compromiso de todos y cada uno debe estar en su eliminación. Y el otro, y este ya ni siquiera es una lucha, es una guerra y tiene que ser una guerra a muerte, es desterrar definitivamente el trabajo infantil en la República Argentina y somos responsables de desterrarlo en la provincia de Rionero. Y no mucho más que eso, felicitarlo a las nuevas autoridades, ser de toda suerte del mundo, porque la suerte de ellos también es la suerte del gobierno, ratificar el compromiso de seguir trabajando en conjunto y peleemos, peleemos con fe, con esperanza, con garras, pero también con convicción que estos dos flagelos que acabo de mencionar deben terminarse definitivamente en el territorio de la provincia de Rionero. Y después pelearemos también para que se termine en la República Argentina. Muchas gracias y mucha suerte. ¡Gracias!